Hasta el domingo se mantendrá la Expo de Emprendimiento Local 2021 en la Plaza de Armas de Sagrada Familia. Cuenta con más de 45 emprendedores y emprendedoras locales quienes ofrecen una variedad de productos identitarios de la comuna como artesanías, productos agrícolas, gastronomía, textiles, entre otros. Además se realizarán espectáculos folclóricos y artísticos, respetando las medidas sanitarias y los aforos permitidos. Los invitamos en conjunto con nuestro alcalde Martín Arreagada a participar de esta Expo Emprendedores este viernes 10, sábado 11 y domingo 12. No solamente a conocer los productos de nuestros emprendedores locales sino que a comprar sus regalitos de Navidad. Así que lo más importante es que ustedes visiten nuestra feria viernes, sábado y domingo. El gobierno regional a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule están impulsando cerca de 16 espacios de visibilización en beneficio de los emprendedores y emprendedoras en distintos puntos de la región donde podrán comercializar sus productos potenciando así el turismo, la identidad local y la reactivación de las comunas maulinas. Y esta es una gran oportunidad para que puedan mostrar sus productos, es una gran oportunidad también para mejorar la forma en su casa, el mundo familiar, porque algo van a poder vender y también van a poder comprar más material para seguir trabajando más adelante. La invitación es a elegir productos locales y a visitar Sagrada Familia y las distintas comunas de la región junto con descubrir la oferta de cada comuna en el calendario de actividades de www.crdpmaule.cl y en las redes sociales arroba crdpmaule, arroba descubreelmaule.cl y arroba marketmaule. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!